Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención y por su preferencia. Quiero hablar en este comentario de una característica típica del presidente. El presidente pues miente, miente en sus mañaneras de manera constante. Aquí en muchos de los programas he presentado las pruebas de que miente el presidente. Pero lo más triste de esto es que, por ejemplo, el presidente se queja de ataques. Él dice que desde Francisco I. Madero ningún presidente había sido tan atacado por los medios de comunicación. Lo que no dice el presidente es que ni Francisco Madero, ni Francisco Madero atacó tanto a los medios de comunicación como él lo hace. Así, como él lo hace. Es lamentable ver la hipocresía de crear incluso una sección de quién es quién en las mentiras para presentar de manera maquillada. Que según los otros mienten, siendo que los otros, a los que él critica a los medios, presentan pruebas de lo que señalan. Es como aquí vienen aquí a decir, luego ahí en los comentarios, que yo digo mentiras. Yo estoy presentando la información de dónde me estoy basando. Y nadie ha sido para presentar, mira, aquí en tal nota, de tal medio, viene que es falso lo que tú estás diciendo. No, simplemente los ataques. Es todo un plan de manipulación. El presidente varias veces ha dicho que lo atacan a él. Que porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. Se queja el presidente de lo que él hace. Así, para acabar pronto. Se queja de lo que él hace. En una mañanera, el presidente André Manuel López Obrador señaló que había cuestionado este Ciro Gómez Leiva por qué no declinaba a Santiago Krill en favor de Xochitl Galvez. Ese comentario no lo hizo Ciro Gómez Leiva, sino lo hizo Germán Martínez. Precisamente en el espacio que tiene los jueves en el programa de Ciro Gómez Leiva. Ahí fue donde hizo el planteamiento este Germán Martínez. No lo hizo Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, el presidente señaló a Ciro Gómez Leiva de hacerlo en mañanera. A la vista de todas las víctimas fanáticas de la 4T y de las mañaneras. Pero resulta ser que a raíz de ese comentario, la presidencia de la república se disculpó con Ciro Gómez Leiva. No el presidente que fue el que lo dijo. No en la mañanera, sino ya en un mensajito privado de WhatsApp. Así lo dijo Ciro Gómez Leiva, miren. Y decirlo, qué triste, allá en la presidencia de la república, en la oficina de comunicación, que cuando el presidente ha mentido sobre nosotros, como lo hizo la semana pasada, el golpe del presidente es en público y además multiplicado. Y la disculpa que me hicieron llegar es en privado, diciendo qué pena, sí, disculpa. Tú no dijiste lo que el presidente dijo que dijiste, pero el golpe es público, la disculpa es privado. Y aquí está todavía el remate en este otro video. La primera, ya no lo tengo. Dejame ver, a ver si sigue aquí está. Entonces el presidente no mintió, pero con nosotros, conmigo, se equivocó la semana pasada. Y me dio uno, dos, tres, no sé cuántos minutos, segundos, no importa. Sí, sí, sí. Más tarde, yo recibí la disculpa de presidencia de la república, pero la recibí aquí, en mi WhatsApp. En fin. Bueno, más allá, más allá de lo que tenga que ver con la disculpa, este, aquí y allá, lo que queda claro, lo que queda claro es la hipocresía. Lo que queda claro es cómo el presidente miente y no es, y no es para, para aclarar que mintió. Es como el caso de Xochitl Galvez. Mintió sobre Xochitl Galvez aquella vez, que eso fue lo que impulsó a Xochitl Galvez, ¿sí? Ese señalamiento mentiroso de López Obrador por el cual ella pidió el derecho de réplica y no se lo quiso dar, a pesar, a pesar de una, de un amparo que obtuvo ella que ordenaba que se le diera ese derecho de réplica. No quiso, ¿sí? Porque así es el presidente López Obrador. Ya sea que se trate de una equivocación o que se trate con todo dolo de golpear a adversarios, pero cuando el presidente miente, simplemente no es siquiera para aclarar que mintió. Así. La prueba de que mintió sobre Ciro Gómez Leiva está demostrada. Hasta le enviaron, por un mensaje, le enviaron una disculpa por eso. Pero nada más, el presidente no fue para aclarar en la mañanera que él se equivocó en caso de que así fuera. Yo no creo que se haya equivocado, la verdad. Yo lo conozco muy bien desde que estábamos, desde su movimiento. Entonces yo no creo que se haya equivocado. Pero bueno, vamos a concederlo. De todas maneras, no es para aclararlo si quiere. Es una actitud completamente hipócrita. Ellos hasta hacen un programa del quién es quién en las mañaneras señalando las mentiras de los otros, de los adversarios. Aunque esos adversarios y medios de comunicación presentan pruebas. Pero sabe López Obrador que tiene, gracias a todo su clan de youtubers y manipuladores, sabe que sigue teniendo a millones de mexicanos creyéndole a ciegas lo que él diga. Entonces de ahí se aprovecha. De ahí se aprovecha el señor para seguir mintiendo porque es lo que le funciona. Es lo que le sigue funcionando, la mentira. Entonces crea una sección que para señalar que ellos mienten cuando él se le ha pasado mintiendo para engañar a los mexicanos. Y a diferencia de un Ciro Gómez Leiva, que es un medio de comunicación privado en donde él tiene su programa, no le cuesta a los mexicanos, pero la mañanera sí. La mañanera sí. Vayan a ustedes a saber cuánto se pudo haber utilizado de las mentadas mañaneras en beneficio real del pueblo para construir un hospital, para construir escuelas, para arreglar tantas escuelas que están del nabo en todo el país y en las zonas que según él más le preocupan, que son las zonas rurales. Nada de eso se hace, sino se mete el dinero para seguir haciendo un sketch muy grande, por cierto, manipulador y párale de contar. El presidente para hacerse la víctima dice que ningún presidente había sido tan atacado como Francisco I. Madero, desde Francisco I. Madero. Ningún presidente había sido atacado como él, desde Francisco I. Madero. Lo que no dice el presidente, este López Obrador, no dice que Francisco I. Madero no atacó a los medios de comunicación como él sí lo hace con dinero público. Así es. Es todo un plan de engaño y de hipocresía. Así nada más. Números a modo, todo feliz y contento. Ataca, calumnia. Fíjense, él se queja de la calumnia. Hasta el mismo dice que vean cómo la que nos aplican porque cuando la calumnia cuando no mancha tizna, pues él hace lo mismo. Él hace lo mismo. Calumnia a Ciro Gómez Leiva y ya luego le manda una disculpa acá pero que nadie, que no sepan, que no sepa el público fanático manipulado de las mañaneras, que no sepa de esa disculpa. ¿Cuándo informó de esa disculpa López Obrador en la mañanera? Pero sí continúa con la hipocresía de que se sepa todo, la vida pública cada vez más pública. Y todo es puro engaño con López Obrador. Y aquí sí, ni cómo, ni cómo echarle la culpa a nadie más. Bueno, a muchos, muchos, muchos sí tienen la culpa. Los que se siguen, los que le siguen creyendo a él y a todo su clan manipulador. Sí, porque no nomás son las mañaneras, también recuerden los contratos por adjudicación directa a los chayutubers, a los chayuteros de la presidencia. Ahí lo dejo para la reflexión. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este comentario. Estén pendientes del próximo. Suscríbanse a este canal YouTube, denle clic a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También, también los invito a que dejen sus comentarios y su like en los videos de repetición. A que, este, a que me sigan en mi cuenta de X arroba El Bote. Y recuerden, amigos, todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, pase la chévere y nos vemos.